hola qué tal chicas y chicos cómo están bienvenidas bienvenidos a este su canal sabijo aquí el día de hoy con una receta a base de mariscos voy a hacer chimichangas de camarón comenzamos lo que vamos a necesitar para la salsa es chile dos chiles guajillo y dos chiles pasilla pero ustedes le pueden poner cualquier chile seco lo que hice fue remojarlos en agua caliente unos 5 a 7 minutos esto lo vamos a poner la licuadora hay una disculpa pero traigo una gripa tremenda bueno entonces los chilitos pimienta molida una pizca de orégano también un poquito de comino una pizca de comino dos ajitos un chorrito de vinagre vinagre el que tengan yo tengo de manzana aproximadamente unos 80 mililitros unos 80 mililitros más o menos vamos a licuar la salsa tiene que quedar espesa esta sartén ya tiene una cucharadita de aceite de coco ya se está calentando lo siguiente es que voy a colar la salsa que licué bien ya que tenemos este molito o esta salsita lo siguiente es que le voy a agregar unos 100 gramos de camarón de camarón pacotilla el camarón lo cocí unos 5 minutos tiene que estar cocido y además le voy a agregar papa y zanahoria cocidas en cuadritos le voy a poner un poquito de sal sal de mar después de este penoso incidente pues tuve que limpiar primero y luego ponerme nuevamente a grabar así es como quedó el guiso el guisado ahora lo que voy a hacer es calentar tortillas de harina porque las chimichangas son de harina entonces frijolitos frijolitos le ponemos nada más una untada y les vamos a poner nuestra mezcla a mí me gusta que estén tan llenos ya sabían verdad entonces más o menos así les vamos a dar un doblez primero así y luego otro así un doblez primero así y luego así y luego así esta es una manera voy a hacer otra y ahorita regreso con ustedes vamos a dorar entonces las chimichangas ya tengo aquí aceite de coco el aceite de coco que estoy utilizando es para cocinar entonces no hay problema cero grasas trans y es más saludable que el aceite vegetal bien chicas y chicos ya casi terminamos el platillo lechuguita lechuguita romana voy a poner también este pico de gallo que hice que creo que si está picocito lo voy a poner aquí para darle una presentación a mis chimichangas bien ahora se ha llegado el momento de probar estas ricas y deliciosas chimichangas así es como quedan por dentro ustedes les pueden poner más relleno yo así lo voy a dejar se me está haciendo la boca aprovecho de veras amigas amigos esto es una maravilla es la hostia como dirían los españoles puse varias veces la chimichangas en la servilleta para que absorbiera el aceite pero de veras que no está grasosa no se siente grasosa a diferencia de que se los hubiera hecho con aceite vegetal pero ustedes decidan lo con que aceite lo pueden hacer bueno hasta aquí voy a seguir comiendo estas chimichangas con que los cumplan que cumplan todos sus objetivos todos sus propósitos todo se puede lograr si uno se empeña en hacerlo bueno me despido les mando muchos besos hasta la próxima bye bye qué les pareció bueno ahora se ha llegado el momento de por qué se le ocurre al del camote pasar a esta hora que estoy grabando grabando son 9 35 de la noche que barbaridad